Es para mí un honor poder inaugurar hoy el Centro de Misión de Licencias Nacionales de Conocimiento, ya que para nosotros es muy importante, pues este hecho en concreto apuntará todo el trabajo que ha ido realizando en la comunidad en materia de seguridad. Deseo agradecer a todos los que forman parte de esta gestión para que este centro sea hoy una realidad. A los funcionarios a nivel nacional, provincial y municipal, quienes han trabajado para poder materializar este proyecto. Todas estas acciones tienen como único fin que todos podamos estar más seguros de vivir mejor. Y este es el principal objetivo de nuestro trabajo para con los ciudadanos. Quiero darles la más cordial bienvenida a las autoridades que hoy nos visitan. Tengan una feliz estadía en Vicuña Maquena. Que cada municipio que es autónomo siga emitiendo su licencia, pero que cuente con un centro nacional de emisión de licencia, con el mismo equipamiento que tiene el gobierno nacional, con municipios más grandes. Y que nuestra licencia, que va a emitir acá Don Héctor a través de su centro y el municipio de Vicuña, se pasa a la misma licencia que puede obtener una persona que vive en Córdoba capital en una ciudad autónoma de Buenos Aires. Por un lado, la igualdad. Y por otro lado, la responsabilidad de los iguales. Seamos igual de responsables a la hora de emitir una licencia. Que podamos verificar que la persona que quiere tramitar una licencia no tenga antecedentes que impiden la tramitación de una licencia. Y si hay impedimento, no se quita la licencia. Porque si no, tenemos que andar luchando como lucha Córdoba capital, como municipio vecino, nos han transformado en lucina de licencia de luchas. Un poco continuar con el mensaje que estaba dando Ramón. En 2016 nos comprometimos con el municipio de Córdoba y algunos otros municipios de la provincia en seguir trabajando por la seguridad vial de todos los cordobeses. Y hoy es un día muy importante para mí. Cada centro que abro es un paso más que damos en pos de la seguridad vial de todos los argentinos. Y hoy estar acá en Vicuña, pudiendo inaugurar el centro emisor de licencias, la verdad que me pone muy contenta porque es ver plasmado un trabajo que llevó varios meses, verlo concluido y ver que un municipio más está trabajando con nosotros a nivel nacional en la seguridad vial de todos los argentinos. Este año, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el señor presidente, por primera vez en la historia de las inauguraciones de sesiones del Congreso, nombró a la seguridad vial dentro de su discurso inaugural. Eso demuestra que los argentinos, y desde el Gobierno Nacional, pero también con los municipios estamos trabajando para que los argentinos no se maten más en las lutas, para que el otorgamiento de la licencia de conducir sea un otorgamiento, una habilitación bien dada, con capacitación, con examinación, para que nos aseguremos que cada uno de los argentinos o cordobeses que transitan las vías estén debidamente habilitados para conducir y que no hayan obtenido su licencia, como decía Ramón, en uno de los que nosotros llamamos paraísos registrales. Siguiendo un poco el mensaje de Ramón, lo más importante, yo siempre digo, la licencia no solo eleva los estándares de habilitación de conductores, sino además, y lo más importante, es que previo a la obtención de una licencia nacional de conducir, todos debemos sacar nuestro certificado de antecedentes de tránsito. De esta manera sabemos que nadie que esté inhabilitado en Córdoba capital, en Ushuaia, en La Quiaca, va a estar sacando una licencia en Vicuña Maquena o en algún otro de los municipios de Córdoba que esté adherido a la licencia nacional. Entonces, yo principalmente quiero felicitar al señor Intendente por haber tomado el compromiso de sumarse a la licencia nacional, de seguir trabajando con la seguridad vial de Vicuña Maquena y simplemente darle las bienvenidas, como hablaba con Alicia previo a este acto, ahora comienza, ella me decía que había sido una semana ardua de capacitación y en realidad el compromiso comienza ahora, ¿no? El trabajo viene ahora, la semana pasada fue la capacitación, pero la verdad es que me pone muy contenta de que se hayan sumado a este proyecto y hoy están pudiendo decir que emiten una licencia con estándares internacionales y bajo criterios unificados a nivel nacional. Así que simplemente agradecerles por haberse sumado al compromiso y felicitarlos por la inauguración de este centro de licencias.